Hola Sergio, buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo, Sismari. Bueno, para aquellos que no saben con quién estoy conversando, Sismari Marcano, ella es la esposa de un venezolano que ha vivido momentos muy duros y que está a punto de ser extraditado a Venezuela, Ernesto Quintero. De hecho, el fin de semana, Sismari, vimos cómo un grupo de personas continuaba protestando para evitar la extradición de Ernesto, lo hizo a las puertas del Parlamento Español, se encadenó, digamos, como una especie de simbología, y tratar de llamar la atención de las autoridades españolas. ¿Qué hay de nuevo, Sismari, al respecto? Bueno, por ahora no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno de España. Estuve encadenada, sí, el día viernes, alzando la voz, pidiendo justicia y clemencia por la nuestra decisión de mi esposo. Sin embargo, se acercaron muchos diputados, brindando mi apoyo, solidaridad, y pues bueno, pero hasta ahora, de momento, no hemos logrado nada. Simplemente, por ahora, mi esposo sigue aquí, gracias a Dios, sigue aquí, pero no tenemos conocimiento de qué va a pasar con él en los próximos días. Claro, porque yo recuerdo que inclusive, disculpa que interrumpas Sismari, recuerdo que inclusive, pues en algún momento, estas medidas o estas acciones, digamos, de protesta, llegaron y en un momento fue suspendida la extradición de Ernesto, pero luego fue reactivada, ¿no? Sí, 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 durante la manifestación, pues nos comunican que mi esposo también ha dado positivo en COVID y que eso también es un motivo para que en ese momento no fuese extraditado. Sigue embargo, el día lunes le han hecho una nueva prueba y ha dado negativo, entonces sigue en aislamiento, en el módulo de ingreso, que son donde están las personas que van a ser extraditadas, pero aún no tenemos comunicación de que de alguna fecha posible, sea pronto, sea más luego, de cuando vuelva a suceder esta terrible situación que estamos viviendo. Claro, los abogados que nos están ayudando, Sismari, ¿qué dicen? ¿Qué opción tiene Ernesto de evitar esa deportación? Bueno, Sergio, te digo que los abogados legalmente han agotado todos los recursos en todas las vías. Ya no hay recursos que se puedan seguir presentando porque ya lo han hecho todos. El día sábado le han comunicado la última denegación del tercer asilo que se ha solicitado y ha sido negada, que era lo que ya faltaba. Sí. Pero esto, todas, todas, todas las medidas judiciales, todas están agotadas. O sea, ¿cuál es el gran temor que tienen ustedes si llega Ernesto a ser extraditado a Venezuela? Porque según entendemos y según veíamos hace unas semanas, declaraciones de uno de los abogados decían que incluso había habido amenazas en la propia Venezuela. Sí, mi esposo ha llegado a Venezuela, sabemos que a él allá no se le van a respetar ninguno de sus derechos. Puede ser torturado y posiblemente asesorado inmediatamente. Su familia ya está recibiendo amenazas por parte del SEBIN. Sabemos que los tienen vigilados, también su familia como la de mis familiares. Y pues esto nos crea un gran temor, una gran incertidumbre de lo mal que le puede pasar a mi esposo al llegar allá y lo que le pueda pasar a su familia también. Y porque estamos en un dilema de que en Venezuela no hay justicia. Y a pesar de la presión que han tenido o el apoyo que ustedes han tenido de algunos diputados, de algunos partidos, ¿nada se ha podido lograr, Sigmari? Nada, se han hecho pronunciamientos públicos ambos partidos y no logran tener respuesta del gobierno de España. Es que nadie dice nada, nadie dice nada. Es como que no sabemos qué va a pasar a diario con él, a la espera de cualquier novedad que se nos vaya presentando. Sí. Lo que más ha llamado la atención de todo este caso, Sigmari, es que definitivamente no se logra entender cómo siendo un país que en teoría entiende lo que ha ocurrido en Venezuela y entiende sobre todo esta persecución que ha habido en contra de muchos disidentes políticos. En el caso de Ernesto, amigas, amigos, porque de pronto ustedes no recuerdan, pero en el caso de Ernesto es que él trabajaba como administrativo de una empresa de mercado de capitales y a raíz de esa situación pues está de alguna forma investigado por parte de las autoridades venezolanas. Pero bueno, pero digamos como que él fue una, vamos a llamarlo así, como una especie de chino de Arrecadi, Sigmari, aquellos que recordarán de aquellos, ¿no? Sí, sí, es que es algo sorprendente porque España es un país que no reconoce el gobierno de Maduro y aún así quiere enviar a mi esposo que es inocente a esa dictadura, a ser torturado, a ser asesinado. Y pues sí, como lo decía mi esposo, lamentablemente trabajaba en esa casa bolsa de dólares en Venezuela, de las cuales todos sabemos, todas fueron intervenidas por el gobierno venezolano. ¿Qué pasa? Que estos dueños de esta empresa junto con unos accionistas cometieron un delito a un grupo de personas, ¿verdad? Ellos huyen, al saber que están siendo investigados, huyen del país y siguen libres porque el dueño de la empresa, Enrique Agüer, está libre en Estados Unidos. Muchos de los accionistas siguen libres en la misma Venezuela, que son los culpables de todo esto. Y mi esposo, que es inocente, está preso aquí en España injustamente, pagando por los delitos, la injusticia y todo lo que hicieron, los verdaderos culpables. Claro, porque tu esposo trabajaba allí como analista, ¿correcto? Mi esposo era un simple empleado administrativo asalariado como cualquier venezolano. Mi esposo no era un accionista como se le nombra. En estos 19 empleados que fueron nombrados por el fiscal, está incluido desde la señora de limpieza hasta mi esposo, que fue un empleado, un empleado administrativo asalariado. Están siendo los culpables, que están pagando el delito de otras personas que están libres, que sí son culpables y están libres. Y si no es un inocente, está aquí detenido. Aquí, la Audiencia Nacional por primera vez tiene tres criterios diferentes aquí en España. ¿Por qué? ¿Por qué digo tres criterios diferentes? Porque está el caso del Pollo Carvajal, de la enfermera y tesotera de Chávez. Y está el de mi esposo, que es una persona que no es un político y que no es culpable de nada. Entonces, a estos políticos sí se les está haciendo valer sus derechos y sí se les está haciendo justicia. Y a mi esposo no. Porque a unos sí y a otros no. Mi esposo no tiene antecedentes penales, mi esposo no está solicitado por Interpol. Mi esposo, hay un documento que envía el mismo Enrique Huérrez de Estados Unidos, apostillado por los Estados Unidos, donde él se hace responsable del delito cometido. Y donde dice que tanto mi esposo como los demás empleados son inocentes de lo que se les está acusando. Y eso no ha servido de nada. La misma, Anur, hizo un pronunciamiento a través de las Naciones Unidas en nombre de mi esposo. Y eso tampoco ha servido de nada. O sea, es injusto lo que se está cometiendo con mi esposo. Por haber sido un empleado a salariado administrativo está pagando las consecuencias de otros. No, y que además llama la atención que ha sido muy ágil en ese sentido, muy rápido o muy rápida la decisión tomada, en este caso de la extradición de Ernesto Más. Y ya que tú comparas con los otros casos, todavía estamos esperando, por ejemplo, esa extradición del pollo carvajal o de la ex enfermera de Chávez. Sí, que ahora mismo no se sabe nada de ellos. Todo está silencioso. Ellos sí están tranquilos, están esperando que se les haga valer su derecho de la mejor manera. Y mi esposo, psicológicamente encerrado, muerto allá. Porque la está pasando muy mal, psicológicamente está muy mal. Debía preguntarte por él. ¿Has tenido la oportunidad de verlo recientemente? Bueno, desde hace 20 días nos habían cortado la comunicación por completo hasta el día de ayer que me permitieron visitarlo. Y tuve una visita de 45 minutos por él a través de un módulo. Y bueno, gracias a Dios, está bien de salud. O sea, está tranquilo. Está bien, por decirlo así, a pesar de estar allí encerrado. Pero lo vi tranquilo, lo vi con mucha paz, con mucha tranquilidad. Confiados en Dios plenamente. Confiados en Dios y María Santísima de que esto termine pronto y que se haga justicia. Sobre todo que se haga justicia. Debemos recordar, Sismar, ¿y qué tiempo tienen ustedes en España? Ustedes han hecho su vida en España en los últimos años. Y además de eso, pues también tienen una familia, ¿no? Sí, nosotros sí tenemos tres años aproximadamente aquí en España. Tenemos tres años. Mi esposo estaba trabajando, antes de ser encarcelado, estaba trabajando con una empresa de envío a Venezuela, que se llama Conabenca, quien venía trabajando con ellas desde Venezuela. Esta empresa también le ofrece a mi esposo venirse aquí a España para que reabra algunas oficinas. El acepta, se viene, en eso se termina de desenvolver todo este caso. Mi esposo era aquí, está como apoderado de esta oficina para llevarla. La oficina principal está en Miami. Aquí tiene tres oficinas abiertas y estaba apoderado de ella. Todavía sigue trabajando, le siguen pagando su sueldo. Gracias a Dios, estos dueños han sido muy solidarios, confían plenamente en mi esposo, lo conocen desde hace mucho tiempo. Y hasta ahora, pues no me han dicho que no lo van a seguir apoyando. Ellos siguen confiando en él y, pues, gracias a ello, es que nosotras aún tenemos aquí en España donde dormir. Tenemos un techo donde tenemos alimentos, porque, bueno, yo solamente trabajo como limpieza de un banco. Solo trabajo una sola hora por la mañana, abocada a defender a mi esposo, pues, no me da el tiempo para buscar otro trabajo y poder sustentarme un poco más. Plenamente dependemos de él y de lo que está todavía en presa, todavía se sigue haciendo cargo. Tenemos una hija de ocho años, la cual está sufriendo mucho. La ausencia de su papá le ha afectado bastante. Más sin embargo, con unos psicólogos que la están tratando y, bueno, hemos logrado de que ella por ahora esté tranquila. Sin embargo, con las noticias que han salido estas últimas semanas, pues trato de mantenerla aislada y de que ella no sepa lo que está pasando. Aquí en casa o con las personas que me la cuidan mientras yo salgo a la calle, alzar la voz. Pero ya en un momento de que ella sale al colegio o sale a sus actividades de baile en la cual está, pues, el entorno ya le pregunta, mira, vimos a tu mamá en la televisión, hay un niño en el colegio que le ha dicho, tu papá está preso, tu papá es malo. Y psicológicamente estuvo bastante malita todo el fin de semana. De hecho, no quería ir al colegio. Y, bueno, por ahora, desde el jueves ha estado un poco más tranquila, pero es una situación muy difícil. Muy difícil que estamos pasando como familia. Sí, no debe ser nada sencillo y más sobre todo porque no hay una, a ver, no hay nada claro al respecto, ¿no? Porque si por lo menos ustedes supieran realmente lo que va a ocurrir, claro, está todavía a la espera, a la expectativa de lo que allí pueda pasar y ver si algo se puede lograr. Y que, en todo caso, pues, ¿quién tiene la última palabra? ¿La Audiencia Nacional? La Audiencia Nacional, sí. La Audiencia Nacional a la cual no he pedido más que suplica de una revisión del caso de mi esposo que tome en cuenta y que revise. Porque al revisar las pruebas y los recursos que el abogado presenta, casi que a diario, pues se puede ver la inocencia de mi esposo. Pero es que pareciera que no leyeran porque lo que el abogado presenta y lo que responde la juez es totalmente sin sentido. No es como un copia y pega de otros casos que no es un argumento válido para una respuesta válida, una respuesta concreta en lo que se le está solicitando, en lo que se está presentando. Sí, Maris, si en algún momento llegó a pararse esa extradición, ¿por qué se reactiva? ¿Qué es lo que hace que se reactive el proceso de extradición? No tenemos idea. No tenemos idea de qué es lo que está pasando. Suponemos que fue a través de este comunicado que hizo el fiscal de Venezuela hace algunos, si mal no recuerdo, hace como algunos 15 días o un mes, algo así, que le solicitó a España que extraditara a todos los venezolanos que estuviese aquí. Y pensamos que a raíz de eso, pues, mi esposo se incluyó en esa lista como uno más, como uno más. Pero específicamente, Venezuela no ha dicho a España, envíenme a Ernesto Quintero. No hay un oficio que lo diga. No lo hay. O sea que en todo caso sería una decisión, a todas luces, política. Política, sí. Lamentablemente, sí. Más allá de cualquier tipo de investigación judicial al respecto. Por lo menos lo que parece, ¿no? En todo caso, aparece. Sí, sí, es lo que se ve. Porque es que no hay una solicitud de Venezuela pidiendo a mi esposo como tal. No la hay, no la hay. Simplemente cayó en manos de ese grupo y pues ahora está pagando las consecuencias y los errores de otros que siguen libres y que son culpables y que lamentablemente él está aquí injustamente encarcelado. Y que no son buscados en teoría, ¿no? No son buscadas estas otras personas. Estas otras personas no son buscadas. No, no son buscadas. No son buscadas porque, bueno, los accionistas están libres en Venezuela y su libertad la pagan con dinero. Están libres, están bien. El dueño de la empresa está en Estados Unidos libre. También. Y, pues, bueno, mi esposo que no tiene dinero, ¿cómo defenderse? Sino pruebas verdaderas para demostrar su inocencia, pues no sirve de nada. Claro, claro. Es complicada la injusticia. Y piensan continuar, me imagino, realizando acciones como las que vimos el fin de semana y la semana pasada a las puertas. Sí, no voy a descansar. No voy a descansar ni a parar para seguir levantando la voz y defendiendo a mi esposo. Ahora mismo me encuentro en mi casa porque, bueno, a raíz de toda esta situación he estado un poco mal de salud. Y, bueno, hoy estoy en casa descansando, recuperándome un poco, pero ya mañana tengo planificada volver a salir a la calle. Y voy a seguir, voy a seguir hasta que alguien me dé alguna respuesta y se termine de hacer justicia con todo esto. Porque ya tenemos un año, un año y 20 días. Un año y 20 días en esta situación. Sí. En esta situación. Sí, Maris, gracias. Bueno, que esperamos que no se dé como tal esta extradición. La verdad es que todavía no logramos entender el motivo. O sea, comprendemos, digamos, que haya algún tipo de averiguación, pero no logramos entender hasta dónde puede tomarse esta decisión de extraditar a una persona y que, como ustedes bien dicen, pues, corre el riesgo de quedar en una cárcel venezolana y que sabe qué pudiera pasar con él. Y yo me imagino que forma parte de los argumentos de la defensa. Miren, no hagan esto. Va a ocurrir esto. El mismo Agnul explica muy argumentadamente lo que le puede pasar a mi esposo. Defendiendo todos sus derechos y todo lo que le puede pasar allá. Cómo se sabe, cómo se manejan las cárceles venezolanas. Así es. Todo lo que puede suceder allá. Así es. Gracias, Ismari. Un abrazo grande. Gracias a ti, Sergio, por el apoyo y por darme el espacio para seguir arzando la voz en defensa de mi esposo.